El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes por Del Río, la tienda de conveniencia más conveniente de este sistema solar, con sucursales en Ciudad Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cierro Verde, Janos, Pilla Humada y Palomas. Solamente inventé una de esas ciudades, el resto son reales. Así que en lo que tú descifras, ¿cuál es la falsa? Yo voy al Del Río. ¿Qué te traigo? ¡Ey! Es otro miércoles macabroso aquí con Leyendas Legendarias y, como siempre, aquí conmigo está Eduardo Espinosa y ahora les tenemos varias buenas noticias y cosas bien padres. Empieza, Eduardo. Empiezo. Ok, primero, para los que están aquí en Juárez, este jueves 15 de agosto a las 9 de la noche en Barra Negra tenemos otro show de stand-up que estamos armando nosotros. Viene Nicho Peñavera, que es el campeón de la Olimpíada que armamos en México en la primera que hicimos. Nos partió la madre a todos. A todos, nos hizo garras. Fue el único sobrio. No, terminó hasta la madre. Ah, sí, pero a propósito. Pero ya después, por celebrar su victoria, porque nos dio la madre a todos. Bueno, ustedes, yo es nomás esta anfitrión. Pero el punto es que viene Nicho Peñavera, 15 de agosto, 9pm en el Barra Negra. Los boletos están en preventa, 150 pesos. En el Barra Negra, Boston T-Bar y Navaja. Están a 200 el día del evento. Además, también va a estar Jorge Rodallegas como anfitrión. Y Sam Butler, que viene regresando de abrir la gira de Franco Escamilla por Estados Unidos. Es un muy buen show. Este día vamos a estar nosotros. Esta vez no nos toca subirnos, pero vamos a estar echando unas chelas. Pueden pasar a saludar, pueden ir a... Pueden ir por Calcamonías, porque siempre nos llevamos Calcamonías de leyendas ahí. Ah, claro. Así que, si es algo que todavía no tienen, cáiganle, cáiganle. Ok, ese es mi primer aviso. ¿Cuál es tu primer aviso? El mío es algo magnífico, porque ustedes lo pidieron y porque nosotros lo necesitamos. Al fin tenemos Patreon. Así es, damas y caballeros. Es Leyendas Pod o Leyendas Podcast. Sí, ¿verdad? Me encanta cómo te preparas para dar los anuncios. Sí, siempre preparado. Siempre, si me olvido, si es Pod o Podcast. Patreon.com, diagonal Leyendas Podcast. No, nomás háganle search y métanse a Patreon si se les olvidó como a mí y pónganle Leyendas Legendarias. El punto es que queremos crecer este proyecto. Varios de ustedes nos lo pidieron. Nosotros también, ya viendo todo, es la mejor manera de hacer todavía más grande esta comunidad. Y les pedimos que se den la vuelta para ahí. Échenle un ojo, nos digan qué les parece. Y si pueden, ayúdenos, ayúdenos a crecer esto a un grado tan grande que ya se empiece a molestar. Todas las abuelitas, todas. Todas. Aparte también, como son muchos y son fans muy chidos también, en especial a los que están acá en Juárez, les tenemos otra sorpresa. Yes. No sé si están emocionados porque se va a estrenar la nueva película producida por Guillermo del Toro, la de historias de miedo para contar en la oscuridad. Sé que Badía se muere de la emoción. Sí, ese libro fue de los que me traumó de niños y por eso estoy haciendo estas historias. Bueno, el punto es de que la película sale el 16 de agosto, la distribuye Diamond Films. Y Diamond Films nos está regalando pues como una premiera aquí para los fans de Juárez de Leyendas Legendarias. Así es, puro fan de Leyendas Legendarias. Esténse pendientes ahí en las redes, en Instagram, en Twitter y en el grupo de Facebook. Ahí durante el transcurso del día les vamos a poner qué tienen que hacer para ir al cine con nosotros antes de que salga la película al público en general. Antes, van a poderle spoilear a sus amigos. No lo hagan. No lo hagan. Pero van a tener ese poder en sus manos. Y pues denle gracias a Diamond Films que nos contactó para hacer esto posible. Nada más esténse pendientes de las redes. Ahí vamos a anunciar durante el transcurso de este miércoles cómo hacerle para que vayan con nosotros al cine gratis. Así es. Entonces, en resumen, dos eventos aquí en Juárez. Uno de comedia, una premier y ya tenemos Patreon. Así que vamos a ver, váyanse ahí. Denle la vuelta, métanse. Ahorita están escuchando eso. Esperense a que se acabe el episodio y luego ya se meten a Patreon. ¿Algo más? Nada más. Perfecto. Entonces, nos dejamos con el episodio 23 de Leyendas Legendarias. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí otra vez en un miércoles a gusto, tenebroso, macabroso con Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Yo estoy chido ya. Aparentemente macabroso. Le gustó a la gente. Le gustó, ¿verdad? Acuñé ese término. Aparentemente. Y pues, al fin, aquí en la silla embrujada, tenemos al cojo. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Mi silla estaba embrujada? Me deberían haber dicho eso. Estás en la silla embrujada, así es. Manuna la embrujó. Manuna la embrujó desde la vez que vino, entonces. Era la silla legendaria después de Manuna se convirtió en la silla embrujada. Ah, ok. Sí se siente embrujada, ¿eh? Sí se siente como que se ha sentado un muy gay aquí y hay un poltergeist de energía heterosexual. Pero gracias por la invitación. ¿Qué tal te trata el calorcito? Pues bien, está sabroso. Afortunadamente ya me había acostumbrado porque la semana pasada fui a Mexicali. Ah, no. Allá no la gané. Allá está peor. Entonces ya vengo curtido de alguna manera, ¿no? Ya venía preparado psicológicamente. Ya eres carne seca, ¿o? Sí, ya no hay nada que perder en mi cuerpo. No, ya no tienes líquidos. Todos los minerales ya se perdieron. Entonces, estoy bien, estoy listo. Excelente. Aquí nos rehidratamos con cerveza mientras escuchamos una buena historia, güey. Ok, gracias por la invitación. Al fin, a ganarle a Marta de Baile. Venga, hay que unirnos. Laura Feliz y... Todos los podcasts. Eventualmente vamos a hacer un podcast con todos, güey. Todos juntos. 30 personas al mismo tiempo. Para mandar a la chingada Marta de Baile. Nada más para eso. Para ver si la destronamos. Como un Voltron de podcast. Genial. Sí, va, va, va. O sea, ahí le va. El 2 de marzo del 2006, en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, alguien asesinó a los hermanitos Erika Sur, de 7 años, y María Fernanda, de 3 años, para después atacar a Erika Cos, una de las hermanas mayores, quien sobreviviría para contar la historia. Todo esto mientras la empleada estaba encerrada en el baño y la hermana mayor estaba en su cuarto escuchando música, sin percatarse de que su familia estaba siendo masacrada. El presunto culpable del crimen fue Diego Santoy, exnovio de Erika, y hoy les traigo otro caso de crimen real, con corrupción, más corrupción, mentiras, investigaciones mal hechas, y como siempre, una pizca y media de ineptitud policiaca. Les voy a hablar del asesinato en Cumbres. No sé si lo ubicas. Sí, sí, he escuchado. De hecho, hay memes de que el tal Diego Santoy se parece a alguien, ¿no? ¿A quién se parece? Creo que a Luisito Comunica. A alguien así se parece físicamente. Tiene cara así de... Es el típico... Es una caricatura de alguien de Monterrey. Ah, ok, sí, sí. Sí, alguien dice una caricatura de alguien de Monterrey. Sí, te digo. A ver, imagínate a un riquito de Monterrey, medio loco. ¿Te imaginas a Diego Santoy? ¿Te imaginas a Diego Santoy? Ok, así es. Ok, sí, sí lo había escuchado. El asesino de Cumbres fue, ¿qué? ¿Unos 10 años tendrá? Más o menos, ajá, 2006. Ajá, sí, 13 años. Poquito más, 13 años. Mata a la novia, pero hay que tratar, vamos a tratar de esclarecer qué pasó. Pero primero nos vamos con los hechos. Qué bueno que no fue el asesino el cáncer, porque es un asesino silencioso y ha matado a millones de personas. Dije, ay, a lo mejor vamos a tratar ese caso de un asesino serial que lleva, no sé, este año ha de llevar como unos dos milloncitos, ¿eh? Mínimo. Mínimo. Pero es que no usa máscara ni... Tienes razón, qué hueva. Ni parece caricatura de Monterrey, entonces no se hace... Sí, vámonos con Diego Santoy. Televisa, no lo... Sí. Vámonos con Diego Santoy. Sí, aparte también de repente es bondadoso el cáncer y nomás te chinga la rodilla, ¿no? Ajá, sí, te deja vivo. Pero también Diego Santoy dejó viva a la empleada doméstica y a... Y a la novia. Ah, ok. Sí, sí, es que fue Diego. Es lo que vamos a ver. Fue muy interesante. Oh, sí, sí, sí. Y de hecho es un caso que nos han estado pidiendo y pidiendo y pidiendo. Es de los que más nos están viendo. La casa, los planos de la casa, donde tengo mis colorcitos de quién se movió, para dónde, depende. Ay, déjenme meme a todo esto. O sea, si haces toda una investigación, María, qué chido. Sí, sí, esto me dura, sí. Has visto el meme del tipo que está con los hilos rojos y ese soy yo. Ok. Ese soy yo, así con todos. Bueno, no lo... Me da coraje porque no lo puedo contar porque le he hecho perder el episodio, pero así me pasa siempre. Entonces, ahí va. El asesinato en Cumbres es uno de esos casos que los criminólogos catalogarían. ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué te escribes palabras que no puedes pronunciar? Y le escribió. Toma eso, María del futuro. No vas a poder con esto y hacer el ridículo. Es que creo que mi cerebro es más listo que yo. Entonces, mi cerebro sí lo escribe. Sí. Y dice, bueno, la va a cagar. En cuanto lo diga, la va a cagar. Tengo una boca muy pendeja para el cerebro tan inteligente que tengo. Es como... Catalogarían como que... Los criminólogos catalogarían como un verdadero desastre que está de la verga al cuadrado. La escena del crimen no fue respetada, se escondió evidencia, se usaron palancas. Y a final del día, lo triste es que hay dos niños inocentes muertos y no hay justicia. La primera prueba de que este caso es un desastre de la verga al cuadrado es que existen técnicamente cuatro versiones de lo que sucedió ese fatídico día. La versión oficial de la Procuraduría General de la Justicia del Estado. La versión oficial de la Procuraduría General de la República. O sea, no coinciden. Y finalmente la versión de Erika Cos y la versión de Diego Santoy como testigos presenciales. Ok. Y faltaría también la de la empleada doméstica. La empleada estaba encerrada en el baño y la hermana estaba en su cuarto. Ok. Ajá. Entonces, técnicamente, los únicos dos que sobrevivieron, que vieron todo lo que pasó, son Diego y Erika. Ok. Más los peritos que ahorita vamos a ver el desmadre que hicieron. Va, 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 va. Primero, les voy a platicar las versiones de nuestras honorables autoridades. Sí, que es la real, seguramente. Sí, eso es lo que pasó. Es nuestro trabajo especular, pero, o sea, si a mí me preguntas qué pasó, yo diría alguna de estas dos. Es o la PGR o la PGJJ, chica, crónimo horrible. NL, porque es la de Nuevo León. De Nuevo León. Pero no podemos entender bien este caso ni lo que sucedió sin antes conocer a los protagonistas del mismo. Diego Santoy Riverol, a grandes rasgos, como les decía, se puede escribir como una caricatura de un regio. O sea, alguien de Monterrey. Nació en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, en 1985. Es hijo de José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol. Es el segundo de tres hermanos, Mauricio el Mayor y Marcelo, el más chico. Sus padres viajaban entre Monterrey y Matamoros con la familia por cuestiones de trabajo. Era de clase media, un excelente estudiante y nunca tuvo problemas escolares. Se graduó con buenos promedios, tanto en primaria como secundaria. Y no creen en el aborto. No, de hecho, sí, si investigas, o sea, hizo un aborto de seis años después. Aborto extemporáneo. Sí, es como que ahí manejan otros términos de tiempo. Sí, como van atrasados en general. Perdón, gente de Monterrey, sabemos que Monterrey nos escuchan y los amamos. Sí, los amamos, pero... Saludos a los de Monterrey que sí viven en el presente. Sí, pero 2019. Sí, saludos Monterrey que sí están a la vanguardia con las ideas. Es que nos escuchan en el son del... Son vanguardistas. Son vanguardistas, exactamente, pioneros. Yo tampoco puedo pronunciar algunas palabras a veces. Pues, aparte de todo esto, le encantaban los cómics. O sea, Diego era un nerd. ¡Nerd! Completamente un nerd. Dijo el más nerd de la mesa de tres personas. Ah, sí, yo lo digo con orgullo. Ajá, pero era un nerd. Era de nosotros. ¡Guau, nada más! Es que el origen de los supervillanos a veces parece real. O sea, una decepción amorosa o algo así. Ese odio que imprimen en los supervillanos, que es cuando les rompieron el corazón horrible. Siempre hay un detonante, ¿no? Hay un detonante. Igual que los asesinos en serio. Y se parece mucho a la vida real. Y yo creo que los nerds, particularmente, tienen una inspiración chida con lo que han leído. O sea, ves la historia del Guasón y dices, yo quiero eso en mi vida. O sea, yo quiero ser... Miren, no voy a ser Batman, no soy rico ni nada, pero puedo ser el Guasón. Puedo envenenar el agua de la ciudad. No lo hagan, jóvenes. No lo hagan. Y ahí en el suelo no puedo comprar pinturas de payaso. Sí, sí, sí. Entonces te queda ser villano. Pues Diego estaba estudiando ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es descrito como una buena persona y básicamente un adolescente común que lo más extraordinario que tenía en su pasado es que tenía antecedentes penales porque se robó unas cervezas a sus 16 años. O sea, un adolescente común. Exacto. No, extraordinario. Sí, no fue gradual. Y pendejo porque lo cacharon, pero común. Yo tengo antecedentes penales entonces porque me robé un bupa loco cuando tenía 6 años. Ahí está, ves. Pero no, bueno, creo que no me tomaron las huellas. Sí, no, no, no apareces todavía. No, no. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Si buscan noticias sobre el caso con youtubers o notas periodísticas, etcétera, por alguna razón todos se agarraron de un dato que un ignorante amarillista usó y luego todo mundo empezó a reusar sin tomarse la molestia de usar Google y picarle el primer resultado. Y siguen diciendo, incluso ahora en el 2019, que Diego era un genio súper dotado porque tomó una prueba y decía que tenía la capacidad de 122 puntos de coeficiente intelectual. Eso no es un genio súper dotado. No, 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 no. Esto lo que hace es que lo pone por arriba de lo normal, pero por arriba de lo normal se refiere a que está al nivel de un estudiante de universidad. Sí, para que se den cuenta, la escala llega a 200. Para ser considerado un genio nivel profesor de universidad, necesita 155 a 164. Lo único que indican los 122 puntos es que le funciona todo. Sí, es que tiene el nivel cognitivo de un pulpo. Si fuera un chango, sí serías. Ah, ese chango se mamó. Ese chango tiene 122 de coeficiente intelectual. Lo único que te dice es que puedes resolver problemas. Sabes usar tus pulgares opuestos y eso. Exactamente. Y cuidas tu colesterol. Y sabes decir, catalogarían. Catagolarían. Sabes qué figura sigue en la siguiente secuencia y ya es todo. Pero esto es importante porque esto lo usan muchos para hacer ver a Diego como un pinche Hannibal Lecter que planeó todo esto bien cabrón y por eso sí fue capaz de hacer todo lo que hizo. Pero no, tienes un vato normal que estaba en la universidad. Ok. Si estás en la universidad, tienes el coeficiente intelectual de Diego. Y aunque no estás en la universidad, lo más probable es que tengas un coeficiente 122, 100 puntos. Eso es lo normal. Sí, entre 100 y 120. Ajá. Pues la víctima protagonista de este caso, en lugar de ser los dos niños que fueron brutalmente asesinados, tristemente, es Erika Peña Cos. Ella era bastante peculiar. Y no me refiero a peculiar en el sentido de especial y única. Es más, en el sentido de familia disfuncional, problemas de personalidad y una persona tóxica en general. Nace el 19 de septiembre de 1988, hija de Gonzalo Peña y de Teresa Cos. Dos astrólogos, no astrónomos. Astrólogos reconocidos en México, que no sé qué significa astrólogo reconocido. Que sales en multimedios, obviamente. Exactamente, ahí salía, de hecho. A ver, a ver, a ver, explícame. ¿Sigue saliendo en el multimedio? Sí, la mamá era famosa localmente porque era presentadora de un programa llamado Con Clase, que salió en el Canal 2 en Monterrey y que era parte de multimedios. Ok, a ver. Y esto va a figurar después en el caso. De hecho, multimedios entra en este caso. Necesito preguntar, o sea, ¿podrías explicarle a la audiencia cuál es la diferencia entre astrónomo y astrólogo? O sea, creo que astrónomo es ser doctor y astrólogo es ser homeópata, ¿no? Exactamente. Así. Astrónomo es la ciencia de estudiar los astros y mandar gente a la luna y calcular órbitas y todo esto. Astrónomo es el que dice que hoy vas a tener un mal día y que tu número de suerte es el 9. No, es el astrólogo. El astrólogo, perdón. El astrólogo. Es el que te dice que tu número de suerte es el 10 y que... Ah, ok. Pues mira, yo siento que me sirve más el astrólogo porque así me interesa cómo va a ser mi día. O sea, a mí un astrónomo nunca me ha dicho cómo me va a ir ni cuál es mi número de la suerte. Entonces, yo creo más en la astrología. Es más práctico. Ah, ¿cuántos equipes hay, la neta? Sí, o sea, una vez... Ah, bueno, gracias por avisarme, pero... O sea, solo trabajas una vez cada ocho años, güey. Pero estoy llegando a mi nuevo trabajo. Quiero saber si me lo van a dar o no. Sí, necesito saber... Me compré el periódico. ¿Con quién voy a ser compatible hoy? ¿Qué tal que me quiero dar a una piscis y no va a funcionar? Y no es compatible ni para qué pierdes tu tiempo. ¿Para qué le invito la chela? ¿Para qué? Erika tenía una hermana mayor de nombre Azura y dos medios hermanos productos de otra relación de Tere. Erick Azur y María Fernanda Ishtar. Pero les dieron el apellido de Gonzalo. Aquí también rápido... Peña, el Peña. El Peña, ajá. Aquí rápido también hay en blogs y todo de que Ishtar y Azura son nombres de sacrificio y que la mamá planeó todo y que era un sacrificio. No, son dioses babilónicos y de Mesopotamia. Son nombres que obviamente le iba a poner un astróloga a sus hijos. Sí, 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 es exactamente. O sea, se puede haber llamado Ra, Horus o algo. Sí, de hecho, básicamente Azur es un dios que es el Zeus de los babilónicos y Sumeria y Asirios. Y Ishtar también era la diosa de la fertilidad de los Asirios. Entonces, no hay que ver si era de una... Exactamente, un astróloga pondría estos nombres, pero no tiene que ver con sacrificio y todo. Muy bien. Sí, es como un fan de la América le pone Cuauhtémoc a su hijo. Ándale. Sí, un astrólogo le pone Ishtar. Ajá. A ver, entonces, ¿y estos son los que murieron? Sí, son los que mueren. Eran medios hermanos, cosa que en muchos medios se reporta era causa de fricción entre las hermanas mayores y los niños. No los veían como parte de la familia. Además de que los papás siempre estaban fuera y Erika y Azura eran las que tenían que hacerse cargo de los dos medios hermanos. Se rumora también que al parecer eran herederos de una buena fortuna. Y este rumor sale porque se dice que Erika y María Fernanda eran hijos de Enrique Laquenau, dueño de la empresa Multimedios que mencioné anteriormente y de la cual hablamos, que es la empresa que es la encargada del periódico Milenio, MM Cinemas, Cablevisión. Entonces, todo el mundo ubica, creo, esta empresa. Sí. Plot de quien se pone más espesa esta salsita. Ok. A ver, a ver. Hasta aquí tenemos que la que era novia de Diego Santoy era la hija mayor. No. Media hermana. Media hermana. De los hijos de otro señor. De otro señor. Que es el dueño de Multimedios. Muy probablemente, por cómo reaccionó. Aparte de Multimedios, acaso es muy probablemente que sí. Que es el dueño de papá. Y siempre había fricción entre Azur y Erika y los dos hermanitos porque no los sentían como parte de la familia, ¿no? A pesar de que los adoptó el papá, les dio su apellido y todo eso. Pues es que hasta entre hermanos de la misma sangre, la cantidad de chingaderas que te haces entre hermanos. Imagínate con un güey que es de otro papá y dices, no, a ti sí te va a pegar en la piñata. O sea, a ti sí te voy a... ¿Sí? A ti sí te... Yo tengo hermana menor, así que ella me odiaba a mí. Ah, muy bien. Pues algo así más o menos, ¿no? Yo la molestaba. No, y aparte aquí hay algo que se me hace que se la mamó la mamá, se la mamó. No sé si se dieron cuenta cómo se llama el único varón de la familia, el hermanito, el medio hermano. ¿Asura? Eric Azur. Azur. Las hermanas se llaman Erika y Azura. Azura. Les puso los nombres de las hermanas al medio hermano. Esa parte que yo creo que... Eso de reciclar nombres... ¡Culero! Mira, yo tengo... Desde ahí es... Yo tengo unos primos que reciclan nombres muy cabrón. tengo un primo, el mayor se llama Juan Carlos, el del medio Miguel Ángel, el más chico se llama Juan Ángel y luego tengo otro sobrino que se llama Juan Ángel y hay como cuatro Juanes en mi familia, o sea, no sé por qué reciclan nombres habiendo... Le hubieran puesto Ishtar a uno de ellos. No, porque tiendes a que algo pase mal. Atraes el mal. Si no haces bien tus cálculos y le pones Ishtar a un niño en cuarto menguante, puede morir. Si no eres astrólogo... Si no sabes qué pedo... Si no eres astrólogo, es jugar con fuerzas que no sabes. Exacto, te estás metiendo con fuego y no quieres jugar con fuego. ¿Quieres un dato naco del cojo feliz? Claro. Yo soy Hugo Alberto, mi papá es Mario Alberto y mi hermano es Santiago Alberto. ¿Ya ves? Puros Albertos. Sí, entonces procuraré no matar a mi hermano o que él no me mate a mí. Así es. Vamos por la segunda. Ahora vamos a cómo se dio la tragedia y todo comenzó cuando Diego y Erika se conocieron en una fiesta de 15 años, porque nada bueno sale de las quinceañeras, de una amiga en común. Tiempo después iniciaron su noviazgo que duró tres años. La relación era completamente tóxica. Uy. Ella era una niña que se creía afluente y era lo que más quería en la vida. Tenía dinero, tenía padres ausentes y Diego era de clase media, dócil, tímido, callado y manipulable. Entonces era así la clásica relación donde todo iba a salir mal. Gente que los conoció como pareja describen a Diego como un dejado que hacía todo lo que podía para cumplir los caprichos de Erika y la describen a ella como egoísta con un grave desorden de personalidad y muy manipuladora. Incluso un fan legendario nos estuvo escribiendo, Fer Aquino, un saludo ahorita, nos comentó que es familiar lejano de Teresa. Ella es la prima de la abuela de Fer. Su abuela es prima de Teresa, pero que su familia convivió muchas veces con los Cos y las tías. Les tocó conocer a los niños, todo eso. Fueron parte de... Y toda la familia dicen que Erika y Diego eran retraídos en las reuniones, no hablaban con nadie, constantemente estaban secreteando y que todos notaban que una relación no sana y que Erika controlaba todo. No era la clásica parejita que están en la familia y no están riendo, se van. ¿Sabes cómo? Cambiaron a Diego. Eso describe mi relación, güey. O sea, en las fiestas familiares para empezar casi nunca voy y cuando voy nada más estamos Tania y yo en una esquina no interactuando con los demás. ¿Y secreteándose? ¿Y pensando cómo matar a la familia? Bueno, hasta ahorita no. Mínimo yo no. Ok. ¿Sabes cómo me los imagino? ¿Te acuerdas de la versión de Los Locos Adams de los noventas? Claro, sí, sí, sí. Merlina tenía un novio que era bien pendejito. Hace cuentas. Así me los imagino, así que la Merlina era así lo manipulaba y el otro hacía lo que le decía Merlina. Igualito. Así eran. Oye, tiempo. Si esto fuera una película siento que ya sé en qué acaba el plot twist. O sea, sé que puede decirlo ya. Mucha gente se lo sabe. Mi intuición es que la autora intelectual es mujer. Hasta ahí voy. Hasta ahí voy. Señor, señor, es usted un detective. Mira, vamos a la PGR. Y eso que yo no tengo en mi cuarto con fotos de Diego Santoy. O sea, yo así solito rápido con dos, tres datos ya lo deduje, pero te voy a dejar continuar. Vamos a conocer a la familia. Ya les va. El mismo Diego, hablando de la familia, declaró, y cito, la familia de Erika era muy distinta a la mía. Había muy poca comunicación entre ellos, muchos conflictos, se delegaban tareas y responsabilidades. El padre se desentendía por completo las necesidades de ellos y la madre siempre estaba ausente por motivos de trabajo y de viajes. Lo que más me desagradaba era su forma de gritarse unos a los otros. Me hacía sentir muy incómodo estar presente durante sus discusiones. pero aún así hay algo bueno que salió de esta relación al mismo tiempo que es lo más trágico y es que Diego se llevaba muy bien con los dos hermanitos, especialmente con Eric. Diego declaró, dijo, yo los quería mucho, jugaba con ellos, me gustaba mucho jugar, más con Eric porque su papá se desentendía de él y como eran puras niñas no jugaban con él. Entonces yo me ponía a jugar Xbox. ¡Nerd! Les dije que era un nerd. Pero sí, él era el que más jugaba con los hermanitos porque las hermanas no los querían, los papás no pelaban ni a las hermanas de los hermanitos y Eric era el que terminó jugando con Diego. Le faltó decir a Diego, ¿jugábamos Xbox? Yo le ganaba porque tengo un IQ muy alto. Siempre ganaba. Soy un genio. Y pues, para sorpresa de todos, la relación no duró. Según las declaraciones de Erika, terminó con Diego porque se volvió agresivo, celoso y posesivo. O sea, todo como describían a ella. Pero, o sea, es Monterrey, era como, se volvió como todos los hermanos. Como todos. Y dice que además... Sí, yo no estaba listo para casarme porque cuando se vuelve agresivo y posesivo es cuando se casan. Ya hay que casarnos. Ahí, moví esto. Dice que además se robó un celular que le había regalado a su madre y lo trató de regalárselo como si fuera de él. Como si él lo hubiera comprado, ¿ok? Pero, según las declaraciones de Diego, la relación terminó porque, y cito, terminamos nuestro noviazgo el 27 de enero porque en una relación sexual no me quité cuando debía y dijo que ya no podía confiar en mí, güey. Wow. Oye. Explica, es que, deja tú, dice, él explica que una amiga de Erika había abortado recientemente y ella, Erika, tenía miedo de tener que abortar también y por eso se emputó tanto. Sí, porque... Hipócritas. Porque Erika, así de, güey, ¿sabes lo feo que es matar una célula? O sea, mata a un niño, un niño grande, pero una célula, o sea, cálmate. Esa célula todavía tiene la oportunidad de nacer y que la asesinen después. Qué feo, qué feo que sean esas, que seas así, Erika. Ajá. Oye, pero sí es delicado, o sea, eso de que no avises cuando sales, sí, o sea, sí. Ah, no, claro. Sí, eso sí. De hecho, aquí nomás es una versión como la otra. Esos son buenos modales. Yo, por ejemplo, en esta versión, y es lo que me empieza a pasar mucho cuando empiezo a leer las versiones de Erika contra las de Diego, le creo más a Diego porque es más específico y dice este tipo de pendejadas que dices, si es posible, Erika era posesivo y celoso y no éramos compatibles. Algo general. Por el cuarto menguante, Y él dice, el 27 de enero me cortó porque me vine adentro, pendejo, no me puede aguantar y no salí llorando a mi casa. Es decir, güey, eso no se lo está inventando, güey. Sí, nadie quiere decir que es precoz y no se pudo aguantar y declara eso. También que le manda salir con Erika se mueve bien rico, Cos, güey. Es que me gustas mucho. Y por eso se volvió precoz. Peor chiste del podcast. No, es que todavía da más porque todas las relaciones de Diego antes de ella fueron precoz. Güey, es que siempre todo hasta hoy había sido precoz, pues ya hay que seguirle. Güey, ahí está, ahí está. Así se escribe. La mejor pluma de México, señoras y señores. Trabajando, o la peor, no sé, es que es una línea muy delgada. Pero, aunque cortaron, igual que su relación, no hubo, en su no relación, fue igual de complicada. De hecho, algo que es rumor, pero lo dice en su careo y creo que es importante mencionarlo porque sí es cierto, sí tiene que ver con el caso. Dice Diego que tuvo sexo con Teresacos, con la mamá. ¡Ay, güey! Y platica que la mamá llegó un día y le dijo vamos al baño y los dijo y pues dijo Simón y fue y que la siguiente vez como que ya no quería pero le dijo a la mamá o vienes o le digo a Erika no hay pedo, no se va a enterar y lo hicieron tres o cuatro veces y eso fue algo de lo que pasó. Se supone que Erika no sabía hasta pero es un dato que no puedo confirmar pero sí lo declaró Diego y sí formula dentro del careo que vamos a ver ahorita. Es como el logro, ¿no? O sea, uno siempre piensa como güey, logro desbloqueado. Pero si es verdad, habla de la familia, ¿no? O sea, la mamá bajándole el novio a la hija y más que nada se hace que era porque la mamá tú la ves y se comporta como un adolescente de estar en París y con los amantes y irse de todo y tengo hijos pero me vale madre así era su vida. Y esto habla mucho de eso. Entonces les decía a pesar de que cortaron su no relación seguía siendo complicada. Diego le pedía que volviera con cosas cursis como vámonos a cenar el 14 de febrero y es la última vez que te veo si aquí no volvemos te juro que te voy a molestar. Oh, la clásica. Nerd. La robona. I've been there done that. Y Erika lo bateaba pero luego le marcaba para booty calls. Era bien común que le marcara para él cale a mi casa que se arme. Booty call es ¿cómo se diría en español? ¿Hay término? Llamada cachonda. Sí. Es un ontaz güey. Es un ontaz cualquiera. Es un ontaz le mandaba ontaz. Le mandaba ontaz. Y fue justamente uno de estos ontaz los que hacen que Diego termine en casa de Erika y se dé toda la tragedia que vamos a explorar pero todo empezó con un ontaz. Sí me da curiosidad porque mira uno nunca sabe en que acaba un ontaz o sea tal vez tal vez en una chupada o algo así este es el peor ontaz del mundo. Ponga aquí puede terminar con su ontaz. Así se podría llamar el libro el libro El caso Santoy el peor ontaz de la historia. El peor ontaz de la historia. Ey chavos te dijeron ontaz cuidado conoces la historia de Diego Santoy esto te puede pasar a ti. El primero de marzo del 2006 Diego y su amigo Humberto Leal Molina cenaron y jugaron videojuegos en la casa de Diego y luego se iba a quedar a dormir ¿Puedo hacer el gritito yo? Nerd Yes Super nerd Y luego se fueron a dormir a las 4 de la mañana del jueves 2 Diego despierta a su amigo a Humberto y le pide un ride a casa de Erika porque le había mandado un ontaz para avisarle que diciéndole que no estaban los papás la mamá se había ido a un evento esotérico en Hermosillo pero nunca estaban los papás era como es otro día y son las 5 de la mañana igual te puedo ver en la tarde o a cualquier hora Diego habla de eso era lo más común él se quedaba a dormir en la casa de Erika se esperaban que se durmieran todos y se la pasaban cogiendo eso dice Diego nos la pasamos cogiendo era lo más normal los papás nunca estaban nomás que aquí como no andaban tenía rato que no la veía y tenía que ser cuando ella quisiera ya era la que sabes que ven para acá el papá se había ido a un concierto que está bien irónico y triste porque originalmente el papá se iba a llevar al hijo a Eric al concierto y por cosas siempre no se lo llevó entonces no estaban los papás te puedo preguntar algo que no me ha quedado claro claro a ver quiénes los hijos del señor con el que ya vivía la señora Cos los esposos y tuvieron dos hijos dos hijas más las dos que ya tenía después son mayores Erica Erica y Asura son mayores ya casada tuvo un amorío y tuvo a dos hijos nuevos que es Eric y María Fernanda y el papá de Erica y Asura los adopta y les da su apellido los hijos eran son bastardos son bastardos exactamente son producto de un amorío son productos de un amorío post no es como que ella llegó con ellos ya tenían dos hijas mayores yo pensaba que ella ya las tenía y llegó a la relación ya traigo ya traigo maletas o sea no 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 ya tenían dos hijas mayores y de repente están estos dos entonces eso es muy importante que preguntes y quede claro porque es parte de es parte importante de lo que se va a desenvolver en todo esto porque yo no entendía bien que si ellas eran las hijas legítimas de la herencia o estaban peleando una herencia que les correspondía porque les dieron el apellido son las hijas legítimas de los dos astrólogos ok y los otros dos son los que se sospecha que son los de multimedios o sea la herencia viene por parte de multimedios como la señora Peña estuvo ahí no si Cos la señora Cos la señora Cos la señora Cos anduvo trabajando mucho en multimedios tal vez un día el señor multimedios así le diremos la vio y dijo ay me gusta esa quiere ser la quiere ser la del clima oye a ver cuál es tu número de suerte hoy el 69 vámonos algo así pasó y de ahí nacen los dos hijos menores que no son hermanos sanguíneos y lo gracioso aquí bueno no es gracioso pero es no fue una sino dos veces primero fue con Eric y el papá dijo te la perdono voy a ponerle mi apellido vamos a poner el nombre de nuestras hijas solo porque Plutón está ascendente te la voy a pasar esta vez y luego vuelve otra vez y luego hay otra o sea también ahí ya hay problemas de el papá el papá le vale a ver de hecho Diego cuenta que una vez el papá en una fiesta que lo invitaron estaba fumando mota y le dio mota y luego Tere se enojó bien cabrón porque le dio mota el papá se ve que era bien buena onda pero también igual que la esposa no actuaba como su edad y se la pasaba de par y no quería ser un papá no quería ser responsable de una familia si lo ves bien entonces Diego les hizo un paro ¿no? o sea llámenme loco curiosamente no te llamo loco pero por como reaccionaron los papás la neta yo digo que así es como lo sintieron es como oye gracias oye ¿a dónde te hago llegar un regalo en la cárcel por haberme hecho este paro? pero bueno nos quedamos en el onta 50% descuento en útiles escolares ok pues llega Diego y aquí es donde se ponen las cosas mexicanas mexicanas la única forma de describirlas porque les dije hay cuatro versiones de lo sucedido pensé que la parte en la que ya tenía hijos de otro señor ya era la parte mexicana pero a ver esa es la parte norteña ok pero entonces voy a hablar de estas versiones y luego nos vamos con las versiones de Erika y Diego ok según la versión oficial me voy con la procuraduría general de la justicia Diego llega entre las cuatro quince y cuatro y media a la casa de Erika recuerden que esta es la versión que vendieron a todos con la que juzgaron a Diego y lo que según ellos sucedió ok todo lo que les voy a leer ahorita esto sucedió de adeberado llega entre cuatro quince y cuatro y media a casa de Erika en la colonia Cumbres luego entre cuatro cincuenta y cinco de la mañana Diego se pone un pasamontañas cubre sus zapatos y manos en tape para no dejar huellas y entra a la casa porque se sabía la clave pero antes de entrar dobla una varilla para que parezca un robo ok no sé por qué no llevo guantes pero traía tape ok ya dentro de la casa sí incómodo bueno hay mucho de eso ya dentro de la casa Diego dura cincuenta minutos haciendo mi madre o sea pendejea por cincuenta minutos se aburre y se fuma un cigarro en la sala de la casa que deja en una maceta y hay foto de un cigarro que dicen que es de Diego y nadie huele el humo ya lleva una hora en la casa haciéndose pendejo terminándose su cigarro va y corta el cordón de la persiana de la sala y luego se va a la cocina para dejarlo ahí en algún punto Erika se despierta baja a la cocina y se encuentra con Diego quien la apuñala varias veces en la espalda y arrastra su cuerpo hacia el cuarto de la barra perdón no fue Erika el hermanito Eric no Erika el niño pequeño no era la que había sobrevivido Erika lo apuñala a Eric y se lo lleva al cuarto de la barra que está junto a la cocina pasas por la cocina y al fondo está el cuarto de la barra tengo una pregunta puedo acotar un chiste en este momento cuando tú quieras ahora si quien es el líder del Xbox pendejo toma eso ok ya me lo imaginé diciendo eso en la versión de la PGJ lo mató porque le ganó en Smash Bros no en Smash Bros no es de Xbox en Halo 3 tampoco es de Xbox pero el 3 todavía no salía pero el 3 todavía no salía en Halo 2 cuida tu cronología por favor mata a Eric y lo tapa con unas cobijas a las 6 y media entra el cuarto de los papás ubicado en la primera planta y se topa con Catalina Bautista la sirvienta que estaba durmiendo en el cuarto de los papás junto a la niña María Fernanda Diego le apunta con una pistola mencioné que había una pistola porque ahora hay una pistola ah ok ajá y la encierra en el baño se hace güey una hora y entre las 7.45 y 8 de la mañana estrangula a María Fernanda ahí en la recámara luego saca del baño a Catalina y la lleva al baño que está a un lado en el pasillo y ahora la encierra en ese baño ok aquí hay algo que yo quiero decir si tú vas a una casa y tiene baños que se cierran por afuera salte de esa casa si eso no está bien no yo no confío quién pone baños que pueda cerrar por afuera o cómo encierras a alguien en un baño en una casa si nunca te la aplicaron esa de que te hacían la trampa de encerrarte en un baño o sea que vas a un baño público o en un baño de la escuela público sí pero en un baño privado es raro es muy raro que tenga por fuera como cerrar no me había puesto a pensar en eso a mí se me hace y les digo si yo voy a una casa y tiene así un pasador o algo en una casa de alguien por afuera huyan y luego también la encierra en un baño y luego la saca y la mete al otro baño todos los baños todos los baños de abajo ya lo recorrió la sirvienta amarrada a las ocho y media llega perdón es que que vas a decir ya ni modo no puedes dejar no puedes dejar ya interrumpiste la gente está pensando que habrá pensado Lolo es que la sirvienta le dijo ya terminé de limpiar este me puede llevar el otro por favor ya joven ya desenciérreme ya acabé chingada madre Catalina que no ves que estoy arcando a la niña ok bien está bien lava ese Diego Diego se me cayó el plesh me pasas el plesh chingada madre Catalina que estoy estrangulando gente toma el plesh que no ves que llevo haciéndome pendejo hora y media entre asesinato y asesinato por favor no pudiste limpiarlo desde hora y media con un carajo ah no Catalina siempre siempre de protagonista ok a las ocho y media de la mañana llega Linda Victoria Merente Méndez que es la secretaria de Terecos que tenía su oficina en un edificio aparte dentro del patio de la casa si la casa un patio y tienen como que tan grande es la casa está grande no gigante pero si está grande tiene como muchos desniveles y tiene un patio y lo tiene como una casa de dos pisos atrás o sea si sabes que hay gente que nos está escuchando desde un alcatel lo que estás contando si es un pinche palacio es que de hecho Cumbres es un lugar caro la familia Cos Peña son gente afluente entonces llega y encuentra la casa cerrada entonces pasa por el pasillo de servicio para llegar a la oficina y se mete a la oficina entonces para las ocho y media ya está ahí la sirvienta dos horas después la secretaria la secretaria perdón la secretaria dos horas después de que Diego encerró a Catalina Erika se levanta baja el primer al primer piso y a las 10 de la mañana Catalina escucha que Erika dice ya te reconocí ya sé quién eres eres Diego qué oso güey no sé qué oso güey pero conociéndola o sea no pero el acento regio es tipo de que tipo de que ya te reconocí ya sé que eres Diego güey tipo de que así es de fresa de fresa que oso güey pues hoy escucha que le dice eso Erika a Diego entonces Diego se quita la máscara porque ya lo reconocieron nunca se le ocurrió que lo iban a reconocer y discuten la sirvienta los escucha discutir por 20 minutos después de esto Erika se sube al segundo piso donde por una ventana Linda la secretaria desde el balcón de la oficina le pasa unos recados de la mamá y Erika y ella tienen una conversación acuérdense que el hermanito está muerto ahorita y Diego traía una máscara platican le pasan recados y le dice ok y se regresa Erika ajá y Erika por alguna razón no olvide decirle que hay un hombre con tape en las manos y un pasamontañas y que es Diego o sea ok pero esta es la versión oficial ajá y que hay un chingo de sangre alrededor de la casa también se le olvidó ese pequeño dato pero entonces Erika baja y entre las 10 y media y 11 de la mañana Diego ya sin máscara porque pues ya sabía quién era golpea 5 veces en la cabeza Erika con un martillo mencioné que había un martillo porque ahora hay un martillo ok ok Diego tenía acceso a todo en la casa era como un Batman de pistola si Diego y traía su batiz pues es nerdo y traía su se preparó su utility me acuerdo que tiene un IQ muy alto entonces se preparó perfectamente dijo a ver que voy a ocupar martillo cinta pistola si de hecho la siguiente la inhabilitó con un barang en el tendón pues después de que la martillea la puñala en el cuello con un cuchillo y luego la puñala en el pulmón y después la arrastra por toda la casa y la deja en el cuarto de los papás al mismo tiempo que estaba fracasando rotundamente en asesinar a su exnovia porque todos sabemos que sobrevivió los récords de teléfono muestran que durante este momento estaba martillando y apuñalando hizo varias llamadas a su amigo Humberto Lealo o sea están marcados que entre esta hora que los peritos dicen que fue el asesinato él habló y el amigo le marcó varias veces entonces multitasker el Diego entonces son habilidades que te da el oye güey no te acuerdas si agarré el martillo o no ah no ya lo encontré estaba en esta Diego te agarro ocupado depende no sé define ocupado amigo o sea ya voy a la mitad dos horas después entre las doce y las doce y media Diego va por Catalina la saca del baño y ahora la encierra en la cajuela del carro neón güey neta no sé por qué a huevo es un neón a huevo que era un neón hubiera aceptado un beetle también pero creo que en estos años y por familia fluente era un neón una niña de este no el neón era de Erika agarra el carro de Erika mete a Catalina en la cajuela y se la lleva a la 1.15 de la tarde linda la secretaria llama a la policía y reporta y cito todo esto porque se arrastró hasta allá Erika dijo hay una chica golpeada tiene mucha sangre creo que fue su exnovio es lo que reporta no menciona a los niños muertos obviamente ella no lo dio pero Erika al parecer se le olvidó mencionarlo que huevo va a cruzar todo el patio a ver y lo va a tener que pero próximamente a la 1.15 y aún con Catalina en la cajuela Diego llega a la casa de su amigo Humberto y le pide un cambio de ropa se va de ahí y a las 2 de la tarde saca de la cajuela Catalina la cual le reclama y ahora como me voy a regresar ni siquiera traigo para el bus y el multihomicida Diego Santoy le da 10 pesos para el bus y Catalina se va a la parada a esperar la ruta y se regresa a la casa ¿ok? ok Diego se da la fuga y Erika pues ya sabemos que está ahí esperando todo y finalmente a las 5 de la tarde llega la policía a la escena del crimen ok la llamada fue a la 1 la policía llega a las 5 y nota importante los reporteros del canal Multimedios ya tenían dos horas en la casa son los primeros que llegaron en chinga se enteraron oye que extraño antes que la policía claro oye un Uber hubiera llegado que es 5 minutos ¿no? o sea no sientes no sientes la ironía de esto llega un Uber Eats o sea pudo haber pedido café para el velorio y llegaba antes que la policía con su chito o sea hubieras podido pedir una pizza y que sea tu última cena y todavía no llegaría la policía y pues no se acordaban pero durante todo este tiempo y dejen les recuerdo lo que sucedió durante todo este tiempo Diego entró a la casa se fumó un cigarro asesinó a dos niños se encerró en el baño a la sirvienta sacó a la sirviente del baño encerró la sirviente en otro baño Erika bajó y dijo ya sé que eres tú wey que oso con tus tapes en las manos que no tienes para comprar guantes y se regresó al segundo piso donde la secretaria le gritó del balcón de la oficina a la ventana de la casa de Erika luego Diego martilló y apuñaló a Erika y la arrastró por toda la casa luego se robó a la sirviente en la cajola del carro abrió la puerta de la cochera y se peló mientras Erika tuvo que arrastrarse por el patio para hablar con la secretaria durante todo este tiempo Asura la hermana mayor estaba en su cuarto haciendo la tarea mientras escuchaba yo creo Somewhere Where I Belong de Linkin Park y hablando con un amigo por teléfono depende de la versión ahí estuvo todo el tiempo son como 10 horas en lo que sucede esto 4 de la mañana a 5 inclusive ella bajó hasta que un amigo le marcó el hijo hubo un accidente con Erika y es cuando ella ya al fin bajó del cuarto no tiene sentido hasta aquí esta es la versión oficial estás diciendo que la hermana consanguínea que tal vez estaba buscando la misma herencia estuvo ocupada todo el tiempo y no escuchó nada y no escuchó nada que crees que sea eso amigo oficial de los peritos pues yo creo que dejan mucha tarea en Monterrey eso es correcto muy complicadas y Linkin Park es una banda muy buena sí y qué buenos audífonos tenían en la familia Peñacos caso cerrado amigo perito otro caso que Sennheiser que Bosé resuelve oiga la suspensión de ruido de estos audífonos es maravillosa esta cabrona nuevos audífonos Bosé no te darás cuenta que están asesinando a tus medios hermanos por Dr. Dre sí ok y con esta versión de los hechos es con lo que juzgaron a Diego Santoy ok quien fue apresado el 6 de marzo junto a su hermano Mauricio en un retén policíaco durante mientras iban en un camión con rumbo a Guatemala porque iban a Guatemala porque tratando de salir del país se me hace rarísimo que agarren a alguien cuando han agarrado a alguien pero lo agarran sí y de hecho yendo a Guatemala es como no sí váyase o sea entre menos seamos aquí mejor largo de aquí pero lo agarraron en un retén y si pusieron atención tal vez dieron cuenta de que varias cosas no tienen sentido no cascan o como diría un criminólogo ni de pedo pasó así si fuera esto un guion de película te diría que pendejada estás diciendo sí te faltó a ver ¿dónde estudiaste? sí eres el peor guionista del mundo plot holes ¿cómo que el hermano no vio nada pendejo? sí no 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 está muy mal hecha tu película no me la creo y o sea sí la pistola la máscara y el cuchillo nunca fueron recuperados para empezar había pistola entre comillas si comparas la versión oficial de la Procuraduría General de la Justicia con la del Estado del Estado con la Procuraduría General del Estado no coinciden con la República la República con la de la perdón con el Estado al grado de que cambian cosas importantísimas o sea según la PGR Diego sube al segundo piso ahí se encuentra Eric en su cuarto lo golpea luego lo baja y lo termina y lo mata en el cuarto de la barra eso quiere decir que o vieron sangre arriba a Eric a Eric al niño ellos ponen el primer ataque del niño arriba 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 hasta el cuarto de Eric y hasta el cuarto de las dos hermanas entonces desde ahí no hubieran escuchado y si lo escucharon se hicieron pendejas o sea y luego además de esto hay casi una hora de diferencia entre cada hecho en todos los reportes de los dos si uno nos dice que atacó a Eric a las 10 y en el del otro y en el del otro y en el que fue Chafé porque tal vez fue en horario de verano y ya ves que ahí varía es como a ver a qué hora te maté ya no supe eran las 2 de la mañana o la 1 sí es que eran el solsticio no había tomado en cuenta eso ah gané una hora de matar gente gracias pero ya sabemos que las autoridades son incompetentes y fácilmente compradas ok entonces vamos a ignorar esta obvia fabricación de los hechos creada para que las circunstancias que ellos quieren presentar queden con la evidencia y no que la evidencia determine qué fue lo que sucedió ok básicamente Sherlock Holmes estaría decepcionado de ellos los estaría haciendo así peritos muy mal así que vamos a ver los testimonios de los que aparentemente son los únicos dos testigos Erika y Diego vamos a verlos escucha el play a 8 días del incidente 8 días Erika escribe desde el hospital su versión de los hechos esta es su versión la más importante porque la escribió antes de salir al hospital todavía cuando estaba amadreada y después cambió muchísimos detalles entonces esta es como que la primera cosa que dice esto fue lo que pasó y ahí les va esto es verbatim yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá apareció Diego detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente en el suelo me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas ok y que le quedaba poco tiempo de vida se recostó a un lado mío y le pidió que lo dejara morir a un lado pasó aproximadamente a media hora y él no mostraba señal alguna de que se fuera a morir y le dije creo que lo que te tomaste no funcionará y me dijo vamos a dar un paseo y le dije que no quería y que realmente no podía ponerme de pie y que como quiera y quería ver a mis hermanitos él se puso de pie me dio una navaja y me dijo mátame yo le dije que no y él me dijo entonces yo te voy a matar a ti güey y le rogué que no lo hiciera que mi mamá se iba a poner muy triste güey él me dijo que lo sentía mucho pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar y que luego me alcanzaba y que se iba a tirar del puente atirantado y le dije que yo ni muerta me iba con él y le dijo que si no iba a estar con él entonces no iba a estar con él y me encajó la navaja en el cuello aproximadamente tres veces tardé mucho en desangrarme ok sí claramente porque estás viva tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa y me pisó el cuello y navajeó en el pulmón para que me hubiera más rápido y yo fingé no respirar y me esperé afuera escuché el ruido de la puerta y con la poca fuerza que me quedaba me puse pie pero en ese momento sentí un golpe en la que nunca había sentido regresó y me pegó y caí en el suelo obviamente era Diego asegurándose un buen trabajo fingí convulsiones y me quedé inmóvil esperé en el suelo unos cinco minutos sin moverme y me volví a poner de pie Diego ya se había ido probablemente pensó que yo ya estaba muerta pero no era así con mis últimos esfuerzos logré llegar a la oficina que se encuentra en la parte trasera de la casa donde fui auxiliada por Linda la secretaria y fui llevada al hospital en una ambulancia donde perdí el conocimiento y desperté en un cuarto hospital viva gracias a Dios mamalón fin esa es la declaración de Erika con su propia mano lo único que no me cuadra es me dijo que traía un exceso de drogas que nadie sabe esa palabra eso es como alguien que nunca ha tomado drogas trae un exceso de drogas soy muy malo ese jovencito traía un exceso de drogas y se brincó en mi patio por su pelota de fútbol oficial y quiero que lo arreste sabes a mí que es lo que más me brinca la parte de la que ella le dice no me mates es porque mi mamá se va a poner muy triste y él hubiera dicho tu mamá la que me cogí tres veces esa mamá esa mamá no se va a poner triste no te preocupes no y tiene muchas discrepancias en lo que está diciendo no te preocupes yo la contengo y me encantan esos detallitos como y llegué con Linda la secretaria güey o sea es importante que sepan que es la secretaria y cabrón no fue con la hermana que estaba en su cuarto que era la primera que hubiera ido con la hermana se arrastró por todo el patio en lugar de gritar Asura o ponle que tenía esos pinches audifonotes te acuerdas te acuerdas de la escena de Spiderman 2 de la que tiene como unos 4 años la de si si la de Doctor Octopus no la de Electro ah la de Electro ya la 2-2 si es la de Electro si 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 Spiderman con Andrew Garfield si bueno de ese Spiderman hay una escena en la que él se está rifando con alguien y está con los audífonos si es en la 1 creo en la 1 verdad no me acuerdo en cual pero se está rifando un tiro y está si con Rhino pero entonces es en la de la de Tobey Maguire no no si es en la 2 si es en la de es Andrew Garfield no es en la que se muere en Mastón porque esa yo no la vi es donde se muere en Mastón oye que onda con los spoilers espérate esa franquicia ya murió ya la volvieron a a remutear pero ya dijeron que es parte del del multi universo del multi Spiderman cada Spiderman Maguire Garfield y todos son diferentes Spiderman pero estamos desviando hay dos niños muertos aquí señores es la escena es la escena así de que está Stan Lee y atrás está Spiderman rifándose un tiro a lo mejor pasó así puede ser posible es posible pero era pero Stan Lee era un viejito de 90 años que obviamente no escuchaba ni con nada no hables mal de Stan Lee por favor hijo de tu madre no vas a hablar ni se te ocurra no estoy hablando mal de Stan Lee solo estoy diciendo que ya estaba viejito y no podía escuchar bien estaba tan viejito que ya murió entonces sí sabes esa parte spoiler Stan Lee vive en mi corazón sí vivirá siempre en nuestras mentes y en CGI CGI perdón ok entonces entonces da esta declaración y después de todo ya ha arrestado Diego por su parte primero acepta la versión de la policía ministerial que era en ese momento porque aparte era otra versión dicen que llegó a casa de su exnovia Erika Peña Cos para pedirle que volviera con él la pareja comenzó a discutir y el hermano de la joven Eric de 7 años intentó defenderla y es cuando Santoy lo atacó y lo mató y luego estanguló a la hermana esta es la versión original esto es lo que se manejó empezando todo el desmadre que uno neta por más pendejo que estés si quieres volver con tu novia no te metes a la casa con un pasamontañas tape en los manos yo lo hice alguna vez no en serio no me metí a la casa de mi exnovia me metí a la casa del nuevo novio de mi exnovia eso es diferente eso si tiene sentido o sea no me metí tampoco burlé la seguridad dije hola vengo a ver a Luis y me dejaron pasar y toqué la puerta pero no iba con cinta si entré al edificio del nuevo novio de mi exnovia casi se parece pero no maté a nadie eso es bueno no matar a alguien está bien chingón habla bien de una persona creo que no nos dan suficiente crédito a toda la gente que no matamos a nadie no está tan difícil ni gana le tienes que echarlo de todas las versiones algo que no entiendo es para qué se llevó a la sirvienta sirvienta en la cajuela no tiene sentido y luego que le di 10 pesos y luego dice ah perdón si me mamé te eché en una cajuela y tú ni venías para acá perdón aquí hay 10 pesos después de que le reclama sí tienes razón la cajuela están diciendo 10 pesos este bato así niño niña de 3 años la voy a estrangular Erika oye no me diste para el bus ay perdón señora perdona disculpe no soy ningún monstruo exacto ten 10 pesos podrás decir lo que quieras de Diego pero que bien trataba el servicio porque una cosa es matar a tus iguales pero ya meterse con el servicio ya hubiera sido un crimen de odio no bueno Diego acepta esta versión que es diferente a la oficial de todas maneras la acepta pero ya con abogado cambiaría su confesión y aseguró que había sido torturado porque lo tuvieron 20 horas en arraigo entonces durante estas 20 horas es donde dice que Simón esto es lo que pasó que es lo que dijo el ministerio y luego ya teniendo a su abogada que la primera fue Raquel Villanueva que era una abogada muy controversial por defender casos de narcotraficantes en Monterrey que fue asesinada durante el proceso mientras era abogada de Diego y la mayoría de la gente cree que aunque estaba metida con gente peligrosa en su negocio y había tenido varios atentados con su vida que estuvo de demasiada coincidencia que la mataron justo en este caso cuando ya tenían un chorro de pruebas iban bien cabrón y había sido amenazada por el lado de los COS yo haría una pregunta la abogada tenía hermanas mayores por las cuales pelear herencia a lo mejor a lo mejor la mataron sus hermanas quizás Diego declara una serie de eventos completamente diferentes a los que ya habían filtrado en la prensa y que Multimedios se encargó de propagar tan efusivamente que los mismos empleados declaran que se les hacía extraña la forma en que se le estaba haciendo tanta propaganda a este caso que ellos tomaban como bueno es trágico pero es un asesinato como cientos que tenemos aquí en Monterrey y fueron estos medios los de Multimedios y sus periódicos los que crearon la versión de Erika la víctima y Diego el monstruo y el caso parecería estar cerrado por lo menos en la mente de la gente que leía en los medios y absorbió los medios y era seguro y estaban seguros de quién era el bueno y quién era el malo pero cuando logra sacar su versión Diego el caso gira 180 grados Diego cuenta que fue a casa de Erika a su ontazo terminan platicando en la cocina y declara y cito Erika estaba muy enojada con su mamá estaba llena de odio a sus hermanos no los soportaba y estaba molesta de por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba tenía que llevarlos a la escuela tenía que recogerlos tenía que dormirlos a ella y a Erika y sabía que entre ella y las sirvientas se tenían que hacer a cargo de los niños siempre porque la señora siempre está de viaje en cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora o sea Teresa tenía meses que quería tener otro hijo en eso llega el pequeño Eric y le dice a su hermana que se hizo pipí en la cama Erika se emputa y le pone un golpe en la cabeza toma un cuchillo se lo da a Diego y le dice si me quieres mátalo Eric le dice este Erika le dice a Diego que perdón Diego le dice a Erika que no puede Erika le dice a Diego que no sirve para nada le regresan el cuchillo y apuñala a su hermano Diego sorprendido cuando le dan la apuñalada suelta al niño y Erika lo sigue apuñalando varias veces en el piso hasta que lo mata lo arrastra hasta el cuarto de lavar y cubre su cuerpo ok hasta aquí vamos bien ok de ahí se va a la recámara de los papás y se quedaron sentados varios minutos cuando escucharon los pasos de la niña que traía unos tacones que eran parte de su disfraz de princesa con el que se durmió si si está culero y que que bueno que todavía hay que sentir este empate y este coraje de que no hay justicia no hay justicia se durmió con su pijamita de princesa y traía sus tacones y la escuchan bajar en ese entonces cuando Diego declara que Erika toma una cuerda de la persiana y hace un nudo abierto se asoma por la puerta y le dice a la niña de tres años ven beba ven te voy a enseñar un nuevo juego para que luego lo juegues tú vamos a jugar al perrito luego le dice y cito ponte como perrito María Fernanda se puso de rodillas con las manos en el piso Erika le dice aquí tengo la correa le puso el cordón en el cuello y empezó empezó a estirar con fuerza se sentó encima de la niña y siguió estrangulándola mucho tiempo hasta que la niña dejó de moverse entonces Erika se paró levantó a la niña agarrándola del cordón y la metió al closet y le quitó la cuerda y la tapó le pusimos una toalla encima luego Erika que aquí quiero hacer una pausa está muy detallado todo lo que está contando Erika lo mismo que decía antes Diego perdón lo que decía antes de esos detalles cuánto tiempo tardó en ahorcar a alguien porque aunque es feo decirlo pero la gente tarda mucho en morir asfixiada ese detalle el inventarse el tema de vamos a jugar al perrito no sé pero Diego siempre habla con muchos detalles y Erika y la procuraduría con cosas muy generales entonces por eso este tipo de declaraciones se me hacen muy importantes porque tienen muchos detalles que creo que nos dan una vista a que es más probable que pueda haber pasado y aquí es donde Erika menciona el pacto suicida le dijo seguimos nosotros dos y me dijo dice Diego que me deshiciera de Katy la sirvienta me quedé callado y nos quedamos sentados en la sala pasó media hora 40 minutos y entramos al cuarto de su mamá tomó el martillo que estaba en el buró del cuarto ya sabemos donde nos salió el martillo y dijo seguimos tú y necesito que me pegues muy fuerte me puso el martillo en la mano si puedes pégame fuerte yo le dije no no puedo hacerlo ella insistió en que si podía cerré los ojos y le empecé a pegar cuantas veces pude y ya no seguí pegándole nomás movió el martillo ella se recostó en el tendido y le pregunté que va a pasar conmigo me dijo te puedes tirar de un puente luego me dijo necesito ver a Erick trato de pararse la llevé caminando a la lavandería se apoyó y se acercó al oído de Erick y luego se dejó caer al piso la tomé las axilas debajo de los hombros y la intenté cargar entonces se sentó y la llevé sentada hasta el cuarto de su mamá ahí la acosté en el tendido me dijo necesito que te deshagas de Katy no la vayas a dejar aquí vete en mi carro salí del cuarto de su mamá entré al cuarto de Erick busqué las llaves tomé las llaves y salí del cuarto bajé las escaleras entré otra vez al cuarto de mi mamá y le dije me estoy arrepintiendo voy a llamar a la ambulancia y me dijo que no que me fuera le dije yo que voy a hacer y me repitió tírate de un puente y no se te olvide llevarte a Katy pero necesito que termines conmigo también ahí saqué el cuchillo de mi bolsa y se lo encajé y estas son las cuatro versiones de lo que ocurrió en esa casa ok ok y ahora me tengo que ir a dar show con esta imagen gracias sí gracias con de crímenes hacia menores y aquí es donde da vuelta el caso porque lo que está contando Santo está volteando totalmente y coincide mucho más ¿no? o sea totalmente yo también opino lo mismo y fui y tiré una colilla para que le creyeran a a a Erika pero ya de ahí todo encaja la sangre en la escena del crimen como quedaron los cuerpos todo eso encaja más con la versión de Diego que con la versión de Erika y entonces pero a ver ¿cómo es que encubre todo el chisme el papá la mamá y y la otra hermana? o sea a ver yo digamos que yo soy padre de unos de ciertos no soy madre porque soy la mamá es más cañón el caso de la mamá o sea soy la mamá yo no movería mis influencias para salvar a una hija que mató a mis otros dos hijos sería como oye sí que te encierran estás pinche loca mataste a dos de mis hijos tú eres una mamá funcional estás pensando como una mamá normal sí una mamá esta señora no veía a los niños no veía a los astros cuando le entrevistan y habla de sus niños es como la mamá de Paulette habla de ellos así como sí los niños los extraño a los niños pobres niños que los mataron pinche madre los niños está desconectada la familia como un cohete que se te ceba y algo muy importante eso que haya llegado multimedios antes que la policía quiere decir que primero le hablaron a la mamá o al papá probablemente a la mamá que es la del contacto y la mamá en chinga mandó a multimedios y ahorita les voy a dar un dato que también está bien creepy del papá pero estas son las cuatro versiones de lo que ocurrió en la casa y como dice Sherlock Holmes donde está mi heroína Watson vamos a ver la evidencia que falta para ver las contradicciones que aún existen porque de todo lo que está todavía faltan cosas ok sobre el ataque que reporta Erika de acuerdo al director del hospital universitario Donato Saldívar que fue donde se recibió y atendió a Erika el doctor descartó que Erika haya sido acuchillada en la vena horta como aseguraba su madre porque le dieron el cuello y le rebanaron y se iba a morir y también dijo que la víctima solo presentaba hematomas de poca consideración en la cabeza por los martillazos y si ves la foto nomás hay una foto atrás de la oreja tiene un moretoncito ni siquiera rompió la piel que coincide con lo que dijo Diego que le hizo así al martillo y medio le pegó y ya porque aparte si estás diciendo que tenemos un asesino que apuñaló 15 cuantas veces a un niño y arcó una niña y luego no puede dar un martillazo bien puesto por más feo que eso se escuche pero es parte de oye que mal asesino eres si a lo mejor era buen asesino pero era pésimo carpintero también lo sabemos pero si no hay ni una laceración y como nota algo muy sospechoso es que cuando sale del hospital Erika tiene una muñequera en su mano derecha ella es derecha por una lesión que tú sufrió pues en la muñeca no se rompió la muñeca tuvo una lesión muy grande estas lesiones son muy comunes en gente que apuñalan a alguien estás apuñalando el cuchillo pega en costilla pega en hueso y te tuerces y te madreas la muñeca es muy común en este tipo de asesinatos ok ok nomás es un dato muy importante vean las fotos está con su muñequera si de hecho el mal del asesino que ya ves así como hay hay hombro de tenista hay muñeca de asesino que se lastima mucho y también se cuestionó mucho por la defensa y varios medios que a pesar del grotesco ataque que reporta Erika y multimedios se recuperó de sus heridas en tiempo récord y solo pasó dos semanas en el hospital ok y yo tengo una observación saliendo del hospital solo tiene un parche en la tráquea tiene así como como un parche para dejar de fumar en la tráquea y meses después dos meses después hace una entrevista y no tiene cicatriz no tiene cicatriz ¿dónde está la cicatriz Erika? obviamente si te apuñaran el cuello no lo hacen con el tacto de un cirujano plástico no a ver entonces o la rebanaron o se la enterró así porque cicatricure es una gran cicatricure y todo este programa es traído a ustedes por cicatricure por la crema de concha nácar utilícela utilícela ¿qué pasó con esa crema? existe o sea sigue existiendo las hermolarias ¿por qué te va? yo tengo miedo de que ¿cómo se llama la maicena esta para niños? no sé ¿cuál? Cerelac ok ya no existe el Cerelac o ya no lo veo nunca supe que fue eso a lo mejor es de ricos no era era una como era pura maicena y le echabas leche y hacías como una pastita así ok ya no existe no y se me hace que porquería pinche veneno así igual que concha y nomás la concha nácar poquito lo sacan del mercado a mí me dio curiosidad de un día borrarme el ombligo con concha nácar güey si es para las cicatrices a ver vamos a quitar la primera cicatriz que me salió pero vean no tiene cicatriz y para la cantidad de sangre que se ven a hacer en el crimen no necesitas una no hay cicatriz es improbable si te cortan el cuello sale sangre a lo pendejo y si te rebanan el cuello te perforan el pulmón te dan martillas cinco martillas en la cabeza en dos semanas no sales del hospital no a mí me quitaron la vesícula en la cosa más rápida del mundo y duré tres días este programa necesita que hagamos la prueba quién se puede prestar a que lo acuchillemos y vemos cuánto tiempo dura cuánto tiempo tardas en recuperarte y así en seis meses y aquí lo tenemos Lolo apenas está saliendo del hospital entonces me gusta eso por lo tanto demostramos que el caso de Diego Santoy vamos a hacer contenido extra en YouTube donde también vamos a probar la teoría de si cabe me voy a tirar entre el colchón y la cama y a ver cuánto tiempo tardar en verme y hay que conseguir a un personal de servicio y ver qué tan fácil es echarle la cajuela y luego darle 10 pesos a ver si llegue y si no se enoja y si no se enoja porque en las entrevistas sí pues yo que no y neta ella la veo como como víctima la ves en las entrevistas y se ve que la coacharon la coacharon deja tú sí pues yo escuché a Erika y luego pues me soltaron pero era Diego ajá con una máscara y una pistola si sabemos que no hay máscara y pistola sabemos que está mintiendo la coachó la familia y tienes tienes el poder porque eres la persona que le paga y eres una persona en cumbres entonces es bien fácil manipular y ahorita sigue encerrado Diego Santoy ya salió sigue encerrado todavía vamos a eso al final pero sí sigue encerrado ahorita ya está casado tiene un hijo de hecho pero entonces otra contradicción tiene un hijo se casó en la cárcel terminó la carrera tiene un hijo oye pues al parecer la gente adentro de la cárcel hace más que la gente está afuera la cárcel en México está en verga tienen Domino's Pizza y Mario Kart y todo Mario Kart de veras no anda en Nintendo hay hoteles hay cuartos de hotel que no están tan lujosos como una cárcel de narco yo te creo totalmente como oiga la suite presidencial porque no tiene la pantalla que tiene el cuarto de aquel narco en no sé Almoloya o algo así pero sí continúa adelante con tu programa otra contradicción a las historias oficiales y de Erika es que Linda la secretaria declaró oficialmente que Erika llegó caminando hasta la oficina no arrastrándose y que con una actitud bastante tranquila le dijo que si le podía hablar a la oficina oye secretaria puedes hablar a la policía por favor que oso tengo aquí una herida futura no me está sangrando pero diré que sí en el futuro y al parecer se le olvidó mencionarlo a los hermanitos cuando reporta todo porque cuando hace la llamada a la secretaria solo es porque está golpeada solo es porque está golpeada no mal le dice pero llegó la cagaron no se pusieron de acuerdo desde el principio es lo que pasa si vas a hacer una de estas chingaderas ponte de acuerdo desde el principio agarra tu equipo y dices a ver yo se supone que me arrastré linda no se te ocurra chinga madre te corremos y tú entonces la cagaron todo lo que más me sorprende es que los hombres no dejamos de ser hombres ni en situaciones de alta tensión o sea eso de estás bien pendejo a ver lo voy a hacer yo me ha pasado lavando trastes me ha pasado en varias situaciones y creo que en asesinato sería lo mismo a ver pendejo que desmadre estás haciendo no quítate lo voy a hacer yo ajá ajá así somos los hombres en todos los aspectos así lo vas a apuñalar neta así no pues esas no se te puede pedir nada no se te puede pedir nada los hombres somos hombres en cualquier situación neta te vas a poner eso para matar a un niño eso pasa montaños así te vas a ir así te vas a ir neta sí tape en las manos neta no tenías para comprar guantes o sea mira a mí no se me ha preguntado pero siento que le creo más a Diego no sé yo estoy en el mismo barco después de por evidencia por como describen ni por el general cuando ves la evidencia creo que es lo que nos debe llevar a sacar conjeturas pero como voy a dar show en Monterrey próximamente yo me quedo con la que dio la procuraduría de quédate neutral del estado del estado eso es lo que yo digo pues a mí me conviene creer eso entonces nos vemos el 8 de agosto en Monterrey perfecto y les recuerdo que Asura durante todo este tiempo estuvo en su cuarto hasta que le marcó su amigo Fernando Elizondo para decirle que bajara porque la hermana había sido estuvo en un accidente y baja para mí esto a mí me habla de que Asura y Erika sabían perfectamente lo que iba a pasar y la función de Asura es tú no te salgas de tu pinche cuarto no hay forma en el mundo de que Asura no haya escuchado y en una parte declara de que es que traía audífonos en otra dice que estaba haciendo tarea ¿quién chingados hace tarea a las 4 de la mañana? esto duró hasta las 10 11 de la mañana tenía que ir a la escuela no fue a la escuela se quedó en su cuarto cuando habla con la secretaria se gritan de la ventana del cuarto de Eric quiere decir que Erika estuvo en el cuarto de Eric que si no estaba ahí si lo golpeó había sangre si no lo golpeó no estaba ahí Erika nunca punto gritan enfrente del cuarto de Eric está el cuarto de Asura no yo la gritarle entre la secretaria Asura no tiene sentido que se haya quedado encerrada en su cuarto hasta que le dijeron safe sal es mi labor ser la parte aquí conciliadora a ver nunca te ha pasado que te despiertas y tus papás ya barrieron ya lavaron y todo y dices a qué hora pasó todo esto me voy despertando y ya hicieron el quehacer ¿qué pasó? a lo mejor así pero matando a tus hermanos o sea a veces pasa que te despiertas y dices ¿qué? no me di cuenta de nada tal vez también pensás eso de que haz las cosas mal para que no te pidan que las hagas pues vamos a matar a nuestros hermanos simón erica vamos a matarlos para que los próximos hermanos así no tú ya no tienes que matar a nadie porque la cagaste si tú enciérrate tú enciérrate no estorbes ok y se acuerdan que les dije algo del papá que estuvo culero un dato que no es evidencia del crimen pero sí está de la verga y muestra el desdén del padre es que comenzó a usar el asesinato para promocionar sus habilidades de astrólogo declarando en todos los medios que lo dejaban hablar que él había predicho los hechos porque le había hecho la carta astral a Erika y él sabía que Diego la iba a matar y siempre le decía a Erika ese hombre te va a matar y lo entrevistaban y él usó la muerte de los hijos de otro hombre hasta eso no eran sus hijos bueno pero usó toda esta desgracia para autopromocionarse esto es nada más para darnos una idea de la familia de los peñacos como nosotros usamos estas desgracias para promocionar nuestras carreras en el progreso de estándar ¿cómo ves a estos ineptos utilizando sus desgracias a su favor? ¿cómo es posible que haya gente así? me indigna que en México siga existiendo gente utilizando sus tragedias para su favor yo sí aquí les doy permiso si me pasa algo así bien cabrón de acrimen les doy permiso que hagan el ah no vamos a hacer el podcast ajá iba a pasar obviamente ajá sí entonces quiero hacerle la atenta invitación si es usted un asesino potencial échele ganitas y quiere hacerse famoso échele ganitas y aquí se inmortalizará en un capítulo leyendas legendas pero tiene que ser creativo está normal no llega procura que haya incongruencias porque si no no va a salir échele ganitas consíguese un novio pendejón que no sepa matar y que no coincidan las versiones pero luego aparte a sólo cuatro días de lo ocurrido del crimen Mauricio Alatorre González quien dijo ser director de producciones de multimedios se presentó ante la procuraduría de Nuevo León y solicitó que le entregaran la casa y la procuraduría le dijo Simón y limpiaron la escena del crimen y remodelaron la casa a sólo cuatro días de haber pasado el crimen ay güey cuatro días cuatro días y aquí es algo bien importante en cualquier crimen o cosas así tienes que preguntar cuibono quién se beneficia quién se beneficia de limpiar un escena del crimen la familia Peñacos que quiere limpiar su nombre porque están acusando a la hija y quieren que todo se vaya hacia Diego y se aclare o la familia Peñacos porque ya tienen comprados a todos y lo que necesitan es que no haya pruebas que conecten a su hija y a la familia con el asesinato Diego no se beneficia de que limpien esa escena del crimen y tú tú como familia Peñacos quieres que quede no haya duda de que Diego actuó solo limpiaron la casa y aunado a todo esto está la completa falta de muestra de sentimientos humanos y de ya se llámese llanto o mínimo odio genuino hacia el asesino por parte de Tere Asura y Erika en todas sus entrevistas además de que nunca aluden a su inocencia en una entrevista de Erika con Javier a la torre antes del careo Javier le pregunta a Erika que qué cree que le va a decir Diego cuando se confronten en el careo que es cuando los ponen los dos a echarse pedo uno al otro empieza el chisme viene de cara no de que se ponga cara a cara sí también pendejo eso no sé por qué lo hacen pero Erika le contesta a Javier a la torre no sé no sé lo que dijiste lo que tú dijiste porque Diego había dicho que tal vez le echaron dice porque pero dice no sé lo que dijiste me va a intentar inculpar a mí pero lo que lo va a tener que probar y no lo va a poder probar porque eso no pasó ah caray no dijo porque soy inocente porque eso no pasó aparte está raro que diga qué te va a decir no sé y luego dice eso no pasó sabe exactamente de qué está hablando este tipo de cositas que empiezan en los documentales en las entrevistas y todo eso y durante el careo Diego y Erika se enfrentan y se cuestionan cara a cara y aparte de la actitud mega mamona de Erika tiene que ver el careo su postura defensiva todo el tiempo brazos cruzados clásica sus pésimas actuaciones hay una declaración clave que deshace la farsa que creó Erika y las autoridades que compraron ella y su familia Erika le dice a Diego te metiste a mi casa a matarme no este sí a matar a mi familia a lo que Diego responde tú mataste a tu familia y ahora me tienes me quieres echar la culpa a mí Erika con cara de puchero así de tráiganme el gerente igualito se queda callada cuando le dice eso Diego no contesta no nada entonces Diego refiriéndose a cuando no quiso matar a Erika y le regresó el cuchillo a Erika le dice en un momento yo te di el cuchillo no te lo pasé a tu mano y Erika la caga espectacularmente wey diciendo no no lo quise agarrar esto es clave wey Erika con esta declaración contradice todas las narrativas de que Diego la atacó en el cuarto de su mamá o arriba o donde sea la oficial de que fue en la cocina ya se pone en la situación se pone en el cuarto con el hermanito con el cuchillo wey I got you bitch got you bitch Erika got you bitch ok Lolo pon la canción de caso cerrado ahorita mismo no ok a final de cuentas pero I got you bitch Erika chingue Erika la cago neta es eso porque si miente en eso mintió en todo ok y la pone en lo que Diego dijo y lo que creemos que tiene más sentido pero ahí el juez no dijo hmm no un momento este en Estados Unidos en que parte dijiste que iba no lo quise agarrar aquí no lo tengo en la a ver a ver mija a ver abre ahí el libro en la página 5 en la que dice dice que te pegó en el cuarto la parte en la que tú agarrabas el cuchillo bueno que te ofreció el cuchillo y no lo quisiste agarrar algo así no o sea como que oye y todo eso está público o sea yo puedo llegar a mi casa es público puedes sacar tu celular y ver en youtube no puedo Diego Erika puedo terminar de escuchar este capítulo de leyendas legendarias y después echarme una hora feliz digo por pura para relajarme siempre la hora una o dos una o dos y luego ya ir a youtube y decir ah encontrar todo y ahí en la página entonces están todas los este las páginas y libros para los que porque siempre hay gente que nos pregunta cuando ponemos la bibliografía y todo siempre está en la página de leyendas legendarias en Tocoma y ponemos todo ponemos todas las bibliografías y páginas y todo bien pensado chócalas eso está muy bien pensado que la gente misma puede ir a ver la evidencia que badía investigaciones hizo para para este caso y pues a final de cuentas igual que en el caso Paulette y todos estos casos donde la corrupción interrumpe el proceso de la justicia falta mucha evidencia para poder saber exactamente qué pasó pero creo que con la con la poca que existe podemos con toda seguridad decir que el caso del asesinato en cumbres no sucedió como lo cuentan y también me atrevo a decir con certeza que Erika Cos no es una víctima y que solo hay dos versiones que tienen sentido si seguimos de evidencia o los dos mataron a los niños en equipo o Erika Cos fue la responsable de todo y Diego es un cómplice cuyo crimen fue no actuar y no se nos olvide que es culpable porque si estuvo ahí dijo que Erika no estoy diciendo que es inocente no, no es inocente estoy diciendo que su pero su crimen fue no detener a Erika y ser cómplice a ver digamos que ahorita Lolo saca un cuchillo y te empiezas a atacar y yo digo ah no ma no me voy a meter soy cómplice ya nada más por no salvarte soy cómplice si me mata a mí no más no pero si luego se pasa con un niño que está ahí a un lado y dice también vamos a matar a este y sigues en el cuarto ya eres cómplice ah ok entiendo el shock de donde agarra al hermanito Erika bueno lo agarra a Diego y Erika lo apuñala pues ahí él no sabía y aparte el que yo apuñale va a día no va a pasar como hasta dentro del episodio 100 entonces no te preocupes todavía si imagínate que se vuelven locos y hacen de de leyendas legendarias un capítulo de leyendas legendarias eso es casarse con el truco te das cuenta o sea es casarse con el chiste como prestige y en leyendas legendarias tenemos el caso de leyendas legendarias Lolo mata a Badía wow genial un pacto suicida que los dos violamos lo espero terminamos con barba encontrándonos 20 años después ok te vas a matar wey porque no te mataste y lo peor es que sabes que es lo peor de eso que a mí no me sale barba entonces en 20 años sería una barba falsa ese señor de barba es 2019 ya venden barba barbas si si totalmente tienes que ser lampiño de los cachetes pero lo dices como si fuera algo malo si es malo cuando hace frío si es muy malo si pero entonces para mí estas son las únicas dos opciones y yo personalmente me inclino más a que fue Erika Diego por todo lo que vimos y conocimos de él es manipulado no supo qué hacer se dejó fue un cobarde no actuó entiendo que fue sorpresivo cuando mata al hermanito pero quedarse ahí esperarse a que mate a la hermanita quedarse ahí estaba sublemado por Erika como dicen los gringos o sea está cabrón está cabrón imagínate que también no es inocente pero que también cogía esta Erika que dices wey podría matar un niño por esta pussy o sea mira la conclusión que yo puedo dar es y aún así no aprobaron el aborto en Monterrey prefieren prefieren que sucedan estas cosas ya 6, 7, 3 años después esos dos hermanitos extras pudieron pudieron ser detenidos a las 3 semanas y no hubiéramos tenido estos problemas o sea ahí está en Monterrey no sé sé que hay un chorro de rumores no no porque ahí en Monterrey salieron fotos de los cadáveres y he leído siempre me meto a leer los comments y dicen que que no estaban como los describen en la escena del crimen no estaban donde se los encontraron pero todo esto que fue saliendo luego lo fueron quitando fueron limpiando todo igual que con Polet entonces alguien tiene más información que me faltó aquí digo faltó varia información porque es nomás una hora pero si tiene información que de plano el chisme de que se sabe que ya saben ahí mándanos en nuestras redes y no sé tú qué opinaste de tu experiencia al final con este si de algo tengo certeza es que el programa Leyendas Legendarias nunca será transmitido por Multimedios a raíz de este capítulo nos hemos cerrado las puertas eternamente bueno yo creo que ya la habíamos cerrado hace como 10 12 capítulos con un chiste bien pendejo pero ahorita ya de plano señor Multimedios a título personal yo me quedo con la miren aquí quiero decirles que el cojo no sabía cuál era el tema el no sabía cuál era el tema señor Multimedios contráteme tengo hambre entonces quiere no miren o sea cada quien emita su juicio ahí están las pruebas ya están las pruebas nuestra chamba es ahí está esto es lo que se nos hace raro hagan sus conclusiones no vamos a decir este güey la mató es porque son acusaciones graves y podríamos ir a la cárcel por eso entonces solamente diremos que ahí están usted investigue si yo estoy de acuerdo y me encanta somos puros Sherlock de sillón aquí ajá si Sherlock de sillón me encanta todos estos ejercicios mentales manden sus teorías y todo eso pero ahí está toda la evidencia ahí está usted debe decir la evidencia la que podemos acceder porque la mayoría la desaparecieron como siempre pero ahí está y Eduardo mira al final de cuentas este no se metan a relaciones tóxicas por favor no termina bien o sea si no terminas con una enfermedad venera terminas en la cárcel por un asesinato doble el consejo es si tu novia te pide algo hazlo bien por favor lo que acá decís es con esos niños y no te vas a atrapar ese árbol nos vamos a atrapar somos hombres así es como aprendemos no metes el dedo ahí te electrocutas te electrocutas es la única forma de aprender no metes el pene y te va a hacer matar a sus hermanos tuve una relación tóxico todos hemos tenido esas relaciones tóxico nomás si tu novia quiere matar a un niño no la dejes ahí si se vale la violencia de género creo que es el único momento en donde nadie te va a acusar si pateas así una patada de aire tiene que ser pata de aire aparte para que puedas decir en la declaración la patie en el aire como Ryu ok para que no matara a su hermanito ok cometer un crimen para detener otro exacto es lo que hay que hacer es la conclusión de este programa ponderas a ver que es mejor patada de aire para una contra una mujer con un cuchillo que va a matar a un niño nomás la estás desarmando con tu patada de aire no le va a pasar nada ok no le va a pasar nada el punto es que defiendan a los niños yo no estoy dejando hundirse defiendan a los niños pero no a los fetos es donde queremos llegar a Nuevo León a las 12 semanas que muera pero ya pasando eso si tienen entre 7 y 3 años que los maten multimedia medios te cuida no hay pedo aborto lejano ya tenemos un desmán ya vámonos ya vámonos antes de irnos danos todos tus redes claro que sí pues me pueden escuchar en la hora feliz que es un podcast también es de comedia ahí agarramos un tema y lo desmenuzamos cómicamente el top 100 de frutas es legendario es lo mejor top 100 de frutas hicimos en alguna ocasión y podría ser cosas así como cosas verdes lugares para sentarse agarramos temas que se nos van ocurriendo y estamos haciendo gira con ese programa en vivo lo grabamos en teatros o bares en los que nos vamos presentando próximamente no sé cuándo salga este pero estaremos en Morelia Guadalajara Toluca San Luis Potosí y Guadalajara no y Querétaro además en Culiacán Mochis y ¿cuál es la otra ciudad? Mazatlán Istambul no Mazatlán Mazatlán probablemente Jalapa y así muchos lugares ahí chéquenlo en CojoFeliz.com síganme en arroba CojoFeliz vean Cojo de Noche también Cojo de Noche los domingos en YouTube ok muy bien pues muchas gracias por escuchar a nosotros nos pueden seguir como Leyendas Podcast en todos lados a mí como ningún Eduardo en todos lados yo soy Elba Diablo y el podcast ha terminado gracias podemos ir en paz damos gracias a Dios damos gracias damos gracias a Cos tomemos el shot de la paz dense la mano y la nalgada de amistad los queremos los amamos manténganse brujas y nos escuchamos el próximo miércoles bye bye y pues espero que les haya encantado ese episodio porque la verdad estuvo bien padre Cojo love you baby te amamos y viene la parte que yo creo que luego vamos a tener que pasar al Patreon bueno si vieras como le lleva al pobre Cojo cuando pide dinero por saludos en su podcast no nos encanta nos encanta el de saludos pero si no se enojen con nosotros cuando no salen los saludos créanos hay una lista enorme traigo como 15 hoy como de 40 que me llegaron no puedo con todos no ni yo y hay un tiempo limitado tampoco nos puedo aventar una tercera parte del podcast porque luego ven el podcast y dicen ah mira el episodio dura una hora con 45 minutos y son 70 minutos de puro saludos y de nosotros explicando los saludos porque también siempre tenemos que como justificar ok a ver este yo traigo un saludo para la oficina de K19 en Chihuahua que nos escuchan allá todos los miércoles para Isaac Castellum 96 que dice que él tiene padre ausente mata animales tuvo un golpe de niño y le gusta la necrofilia entonces un saludo y hacemos un episodio tuyo como en unos 4 o 5 años más o menos y por favor registra tus huellas digitales por favor de una vez a el-bajo-hibris un saludo también a los tamales que están pasando ahorita también a que de rojo de verde como en todos lados a le.axolotl feliz cumpleaños a la gente de Póquer Barrio Bravo a Luis Montalvo y Verónica Lagunas a Fabiola y Carlos que cumplen aniversario de novios espero que sigan juntos para cuando salga este episodio para Julio Motanava para David Caso que nos escucha en Argentina de noche en una tienda de así el solo oh my god porque es el horario que tiene el trabajo a Adri Gia y Roberto Jaimes a 21 Paolos de El Salvador 21 Paolos o sea hay 21 Paolos hay 21 Paolos y todos comparten la misma cuenta de Instagram wow a Nomadarte a Luis Loyola y Bricelli Hernández que cumplen también aniversario pero creo que ellos están casados muchos aniversarios a Juan Carlos y Claudia que creo que Claudia cumplió años y luego tienen aniversario también o sea están dobleteando y este a Karim también feliz cumpleaños son los que alcancé ahí a anotar porque me mandaron muchos perdón si no los saludo a todos pero pues lo intentamos la vida no es justa acostúmbrense yo también un saludo a Iván y su hermano a Misael Arturo y su novia a José DLGD a Monserrat Perges cumpleaños el 9 de agosto me llegaron un chorro de cumpleaños de agosto todos yo cumplo el 11 entonces es tu culpa por haberlo mencionado en el episodio pasado todo el mundo me pidió Miriam Salas a Ant guión bajo Arm 28 a Whitsilopoyo es el mejor nombre que he escuchado en meses si y si su foto no es Whitsilopochtli con cara de pollo no sé porque no lo es ponte las pilas Whitsilopoyo de hecho cámbiate legalmente a ese nombre apellido ya puedes apellido apellido a Chema Jiménez a Aaron Díaz a Alejandro Ramos a Charlie Peanuts y a todos los de embarques del IMSS porque nos escuchan en las noches ahí cuando andan haciendo todas sus cosas en grupo escuchan leyendas legendarias y a Diego Concho del Crew 15 Pharma que también son un grupo de gente que nos escucha en una donde hacen farmacéuticos y Paulina y Javi un saludo a todos ustedes gracias por escucharnos y los que no salieron hoy de todas maneras los leímos están en nuestros corazones y eventualmente tal vez y antes de que se termine este episodio quiero hacer una disculpa pública por decir que Soraya Jiménez sigue viva me confundí yo estaba pensando en Damaris Aguirre que es una atleta de halterofilia chihuahuense pero dije Soraya Jiménez y dije sigue viva y es de Chihuahua perdón que bueno que aclaraste creo que la gente iba a ver una revuelta por eso gracias por aclarar tarjeta de comentarios en YouTube de Soraya ya se murió perdón que oso wey y también hay que disculparnos porque aparentemente ya había Facebook para la época del 2010 y nosotros estamos pensando que estamos todavía en MySpace estamos evitando el Facebook si más bien estamos evitando aceptar nuestra edad si más bien eso siempre pero bueno muchas gracias por llegar vamos a tener que abrir otra sección así de las cosas que dijimos mal el episodio anterior van a ser 70 minutos de saludos 40 minutos de correcciones y 20 minutos de episodio con mis hojitas de burrito porque cada vez el que más va a tener soy yo si hiciéramos uno por cada palabra que pronuncias mal dije apellido dije Gonzules pero bueno muchas gracias por escucharnos otra vez el miércoles esténse pendientes porque tenemos más sorpresas más regalos ahí vienen cositas que van a poder comprar y adquirir y todo eso así que seguimos esto apenas comenzó gracias por todos los views y todos los follows nos está yendo súper bien y más que nada por el club de fans que tenemos ahí en el Facebook los memes hacen mi día son lo mejor del mundo los amamos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles para más monstruos criaturas y asesinos suscríbanse y búsquenos como leyendas podcast en el resto de los cosas que se me olvidó redes sociales y que lea todas estas cosas nos vemos en el próximo un saludo Gracias.